Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que los ojos empiezan, mueven la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te llega aquí a la nena Ella puede parar y tocar el aire con tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y ese fuego que duro, no me canse ahora Que los ojos empiezan, mueven la cabeza Y ese fuego que duro Basta que es una locura, morena, ven a mi lado Y va a mi caberado Y ese fuego que duro, no me canse ahora, ven a mi lado Y ese fuego que duro, no me canse ahora, ven a mi lado Y ese fuego que duro, no me canse ahora, ven a mi lado Y ese fuego que duro, no me canse ahora, ven a mi lado Y ese fuego que duro, no me canse ahora, ven a mi lado Y esa fuego que duro, no me canse ahora, ven a mi lado Cue la cabeza, tan sacuduro